Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Elfa Romeo Sauber encuentra un nuevo sustituto para Frederic Basiur y se llama Alessandro Aluni Bravi bueno, como sabemos la estructura Italo-Suiza Sauber todavía no había cubierto el puesto del nuevo responsable de Scuderia Ferrari porque Andrea Sell venía de ocupar otro cargo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la estructura Suiza Sauber se encuentra en el complejo periodo de transición que no finalizará presuntamente hasta la siguiente temporada de 2026 atados a un contrato con el Ferromeo y a unos motores Ferrari mientras trabajan en el futuro equipo Audi bueno, por este motivo quizá las decisiones son más lentas que el resto de los otros equipos o simplemente tienen más interés que los evidentes a corto plazo y bueno bueno, así cuando McLaren anunciaba la marcha de Andrea Sell rumbo a Grupo Audi se daba por hecho que venía a ocupar el puesto de Frederic Basiur que se marchaba a Scuderia Ferrari bueno, sin embargo, los del equipo con cuartel central domicilado en Hingwill tardaron un poco en decir que no, que Sale era director general de Grupo Sauber y que todavía debían nombrar a alguien para cubrir las tareas de Basiuri bueno, no iba a ser exactamente así puesto que el puesto designado por Sauber no será el típico de team principal sino de team representative y bueno, es decir, la cabeza visible de la escudrilla Alfa Romeo el elegido no es otro que Alessandro Aluni Bravi que ya formaba parte de la marca Sauber desde el año 1017 y que ya ejercía como director gerente de Sauber y bueno, Aluni Bravi estará con el equipo en cada una de las competencias de la nueva temporada y bueno, estoy encantado de confirmar el nombramiento de Alessandro Aluni Bravi para el cargo de representante del equipo además, sus funciones actuales de director general del grupo su vasta experiencia en el automovilismo la ha dotado de todas las herramientas que necesita para triunfar y su conocimiento único del equipo del que forma parte desde hace ya más de 5 años garantizará la estabilidad y la continuidad en nuestra progresión Alessandro representará al equipo durante el campeonato de Fórmula 1 y me permitirá concentrarme en hacer crecer el grupo Sauber y prepararme para los desafíos y oportunidades que nos esperan agradezco a Alessandro por creer en nuestra visión y le doy la bienvenida a este puesto adicional estoy convencido de que es otra valiosa adición a lo que sin duda es un equipo muy sólido desde los pilotos hasta el equipo directivo pasando por cada uno de nuestros empleados eso es lo que aseguró Andrea Sell en el que fue su primer nombramiento desde que llegó a la marca Sauber y bueno y esto añadió el protagonista de esta nota noticiosa o sea Alessandro Aluni Bravi quiero agradecer a Andreas y a nuestros accionistas su confianza y quiero reiterar mi compromiso de dar lo mejor de mí para estar a la altura de sus expectativas representar al equipo de la mejor manera posible es un gran privilegio seguir trabajando con un grupo de personas increíbles que durante muchos años me han ayudado a integrarme dentro del grupo Sauber lo que me dieron en este tiempo me permitirá cumplir con esta tarea y representar al equipo de acuerdo con nuestra visión compartida en nuestros objetivos soy plenamente consciente del trabajo que tenemos por delante y de los desafíos que enfrentamos abordo esta tarea con humildad sabiendo que soy parte de un equipo fuerte que hará que el trabajo y con la convicción que tenemos de que tenemos todo lo que necesitamos necesidad de un futuro exitoso bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao un identificador y con el más